Hola traders, ¿el broker es tu enemigo? Hoy vamos a hablar de eso. ¡Quédate! Hoy vamos a ver si el broker es tu enemigo o es tu amigo, así que quédate hasta el final. Y como siempre, en esta serie de vídeos nos acompaña Sharky, que va a hacer su comentario al final, así que espérate al final porque va a hablar Sharky. Bien, quiero que entiendas que el broker tiene una herramienta que se llama MetaTrader Manager. En el MetaTrader Manager el broker ve lo que tú vas ganando, ve tus trades y te puede agregar. Y normalmente los brokers dividen por servidores o por grupos de clientes dentro del MetaTrader Manager y en función del grupo en el que estés, pasan una serie de cosas o pasan otra serie de cosas. Y esto es legal. Entonces en el MetaTrader Manager el broker agrupa a los clientes. ¿Cómo los agrupa? Date cuenta que cuando tú entras al broker tú haces un test de idoneidad y cuentas ciertas cosas de ti. Hoy, si conocéis la inteligencia artificial, es relativamente fácil predecir qué va a pasar contigo. Te lo voy a contar rapidito. Juanito de Elche, con perdón si hay gente aquí de Elche, que está en el paro, que se abre una cuenta de 1000 euros, ¿vale? Tú haces el test de idoneidad. Si estás en el paro no debería, según la regulación nueva de CNMV, abrirte una cuenta. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Juanito que está en el paro, por exagerarlo un poco, ¿no? O que es estudiante, vamos a poner. De 22 años, lleva 3 meses en el mercado, no ha hecho ninguna formación, ¿vale? Y no ha estudiado ingeniería, trabaja en un bar, ¿vale? Y no estamos aquí siendo clasistas ni nada. Juanito va a ir a un grupo de traders diferente a Pepito. Pepito lleva 20 años en bolsa, cliente institucional, empresario, se abre una cuenta de 50.000 euros, ¿vale? Ya lleva tal, igual Pepito era el último, ya opera con robots y esto se hace todo en el cuestionario que te hacen al inicio. Entonces, con inteligencia artificial, con IA, con Machine Learning, dicen, oye, pues mira, Pepito lo más probable es que gane, se va al grupo Z. Y Juanito, que tiene toda la pinta de que se va a fundir los 1000 euritos que le ha dado su padre para empezar en el trading, se va al grupo A. Hola, hola, mira el botoncito, botoncito, suscríbete, suscríbete. ¿No entendéis? Y en el grupo A hay un tipo de Dealing y en el grupo Z hay otro tipo de Dealing. Y es que no es todo Dealing, me explico. ¿Cómo lo haríamos? Pues si queremos maximizar los beneficios, que es lo que he dicho al principio, veríamos incluso, veríamos, oye, Pepito, el señor de los 50.000 euros, ¿no? Bueno, probablemente sea un trader rentable, pero hay cosas que no se le dan bien. Podemos analizar, hacer un screening de sus cuentas, decir, es que resulta que Pepito, cuando hace bolsa, pierde pasta. Porque es un manta. Cuando compra Amazon, Tesla. Pero es un crack en Forex. Entonces, donde es un crack, lo vamos a llevar a mercado. ¿Vale? Lo sacamos fuera del Dealing Desk. Y los trades que hace Pepito, el señor de los 50.000 euros en bolsa, nos los quedamos. ¿Por qué los vamos a llevar a mercado si el tío pierde pasta? ¿Me explico? Entonces, probablemente, en aquellos trades que se queda el broker, la ejecución sea mejor. Quédate con esto. Vas a flipar. Y en aquellos trades que lanza mercado, la ejecución probablemente sea peor. ¿Vale? Por esto vamos a hablar ahora que tenemos robots. ¿Y qué vamos a hacer con el estudiante en los 1.000 dólares? Nos quedamos todo. Porque la estadística nos dice que Juanito, el chavalito de los 21 años. Con perdón, que no es un tema de edad ni nada. No me malentendáis. Historias. ¿Vale? Pero que acaba de entrar en el trading. Es su primera cuenta. Es casi seguro que la va a perder en el agregado. Lo metemos ahí con todos. En el grupito de los churners. De los quema cuentas. Y ya está. Y a esperar. Ya está. A esperar. Ni tenemos que saltarle los stops. Ni tenemos que deslizarle. Ni tenemos que hacer nada. Porque por estadística. Este fulano se quema la cuenta. Y nos quedamos la contraparte. ¿Veis por dónde voy? Si realmente quieres acelerar este proceso. Te recomiendo que vayas a la masterclass. Que te conviertas trader pro algorítmico. Que des el salto. Da igual dónde estés. Si llevas ya los años previos o no. Tiene ventajas llevarlo. Si tiene desventajas. También llevar esos años. Que hemos estado por ahí probando cositas. Pero sí te recomiendo que vayas ahora mismo a la masterclass. Y solicites acceso. Y sigas el procedimiento. Ya depende de la ética del broker. Y esto que sí sería muy serio. Que un broker te llame. Cuando estás perdiendo mucho. O estás ganando mucho. Porque ha habido brokers. Que lamentablemente tenían un call center. Cuando estabas ganando mucho. Al broker no le interesaba que retiraras. ¿Y cómo lo hacían a nivel psicológico? Pues te llamaban para decirte lo guapo que eres. Y esto es muy grave. Esto el regulador se ha dado cuenta. Y dice. Oye mira. Esto de los call centers. Porque claro. Si el Juanito. El chavalito de los mil. Tal. Duplica la cuenta en dos mil. Lo que menos le interesa. Si está en el grupo de los perdedores. Y lleva la contraparte del broker. Si Juanito retirara. Porque aquí el tema es las retiradas también. Una cosa es que tú ganas. Pero si tú nunca retiras. Al broker le da igual. Porque cuanto más largo sea el tiempo. Mayor la probabilidad de que tú pierdas. ¿Veis por qué hay que retirar cada. Cada X tiempo. De las cuentas. Te lo pongo aquí el vídeo. Si es que no lo entendéis. Si es que. Es que. Es que no hay forma de reformaros. A los que sois que me cuentas. Si es que no tenéis. Un broker no tiene que hacer nada. Porque es que. Se lo dais todo en bandeja. Ahora si retirarais. Ya sería otra película. ¿Qué hacían estos brokers? Pues llamaba el call center. Le decía tres gilipolleces al Juanito. Juanito se subía el ego. Le daban un indicador. Le daban un caramelo. Le daban un bolígrafo. Me explicó. Y entonces Juanito seguía en el broker. Encantado. Y dice. Uy. Qué bien me tratan. Y es inteligencia artificial. Es todo machine learning. Que lo que hace es que. Oye. A fulano este. El momento crítico. De que pueda retirar. Es cuando lleva ganado X. ¿Vale? Ha tenido una semana muy ganadora. Tenemos en el agregado. De los que me cuentas. Mucha gente que ha ganado. No nos interesa que retiren en esta quincena. Porque no nos salen los números. Vamos a llamar. Aquí. Suscríbete. Así que mucho cuidado con estas llamaditas. ¿Vale? Porque. Cuando te pasan la mano por el lomo. Es por algo. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Y que entienda el que quiera. Y el que no quiera. Que no entienda. ¿Vale? Y diréis. Ay. Pues a mí me llaman mucho. Pues será que les interesas. ¿Vale? Entonces es muy importante que entiendas. Que el broker juega. Con el agregado. Primera cosa en el dealing. ¿Vale? Estamos hablando del dealing. Estamos hablando de los call centers. Con el dealing. Y juega también. Por temas. Es decir. Por ejemplo. Puede ocurrir que. En este mes. Los yenes sean muy ganadores. Entonces igual. El broker dice. Tenemos que cubrirnos en yenes. Tenemos que comprar yenes en el mercado. Porque tenemos mucha gente. Que está ganando mucho en los yenes. Y es peligroso. ¿Vale? ¿Peligroso qué? Que retiren. Que sigan ganando de esta manera. Porque nos desbalancea el balance. Eso es el dealing. ¿Vale? Entonces vamos a lanzar a mercado. Y de repente. El yen iba de maravilla. Ejecutaba súper bien. Y este mes. Va más deslizado. Pero no es que vaya más deslizado. Porque el broker. En el metatrader manager. Que sí podrían hacerlo. Ponerte mayor deslizamiento. La verdad que podrían. Si quisieran. Pero si lo hacen en la Unión Europea. O en un regulador serio. Se les cae el pelo. Pero poder podrían. No es que te estén jodiendo a ti. Con tu cuentita de mil euros. Es que en ese mes. Están yendo más a mercado. Están llevando el yen a mercado. ¿Lo entiendes? ¿Vale? Y ahora de esto también vamos a hablar ahora. Una cosa es lo que es el dealing normal. Es decir. Vamos a ver el agregado. Esto este mes lo llevamos a mercado. A este grupo del metatrader manager lo llevamos a mercado solo en Forex. Pero nos quedamos las criptos. Por ejemplo. Lo que hagan en criptos. En CFD. O nos quedamos los índices. A este otro grupo llevamos todo a mercado. El grupo del ingeniero. Del fulano este que dijimos. Tiene peores deslizamientos. Y esto lo vas a notar de repente en la cuenta. Si estás con robots. Y si eres bueno a nivel técnico. Vas a notar. Oye. Esto que iba muy bien. De repente la sesión asiática se está estropeando. Sencillamente el broker está cambiando su proveedor de liquidez. En ese aspecto. Está jugando. Está haciendo cosas para que le salgan las cuentas. Y esto es legal. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de un caso muy concreto. Que es la quiebra del franco suizo. Por cierto. Si quieres aprender de esto mucho más. Ya sabes que está la super masterclass aquí abajo. ¿Vale? Trading algorítmico. Profesionalízate. Es la forma rápida. Podemos ver vídeos gratuitos. Pero la forma realmente buena y rápida. Es irte aquí. A la masterclass. Y dar el salto cualitativo y cuantitativo en tu trading. ¿Vale? Y no te compromete a nada la masterclass. Pero es un procedimiento. Que consiste en una primera videollamada. Y tienes que seguir los pasos. Así que aquí está la masterclass. Bien. La quiebra del franco suizo fue un antes y un después en el mundo del brokeraje. La quiebra del franco suizo lo que hizo es que los brokers como quebraron al party UK. Al party en el Reino Unido. Quebraron otros brokers australianos. Ahora no me acuerdo cuáles eran. En Reino Unido. Y quebró también FX100. Bueno, FX100 no quebró. Pero le tuvieron que dar Warren Buffett. Les dio un crédito de 100 millones de dólares. Pero realmente no sobrevivieron. Después de esta ya nunca levantó cabeza a este broker. Que era uno de los... Si no el mayor. Uno de los tres mayores brokers en Estados Unidos. Y de hecho al party luego vendió su base de datos a ETX. A un broker londinense. Y la mal vendió. La mal vendió. Porque obviamente no se pudo vender al party. Bueno, de esto sé bastante. Porque estuve metido un poquito en el ajo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que entiendas que la ejecución a mercado. Cuando estamos haciendo dealing. Por lo general suele ser peor. Que cuando el broker está haciendo dealing. Y toma la contraparte en robots. Y también en scalping manual. Generalmente es mejor. Cuando el broker toma la contraparte. Y al fin y al cabo a ti no te afecta. Porque el broker que tome la contraparte. A ti no te afecta realmente que la tome. No. Tú estás en el agregado. Si tú eres un trader ganador. Pero los siguientes ocho traders son perdedores. En los números no afectas al broker. No pasa absolutamente nada. Tú vas haciendo tus retiradas y tus historias. Con toda tranquilidad. Y no pasa nada. Y ahora es el momento de suscribirte en el cuadrito. La verdad. Esto solo te debería preocupar. Si manejaras una cuenta de 100.000 euros. Y hicieras retiros todos los meses de no sé. De 20.000 euros. Entonces. Podrías afectar a las cuentas del broker. Pero como creo que sois pocos. Ponme aquí abajo. Si tienes una cuenta de 100.000 en real. De verdad. Creo que sois pocos los que tenéis este tamaño de cuenta. Entonces realmente no os afecta en nada ser ganadores. Luego quiero que entiendas que hay otras tecnologías de por medio. Hay lo que se llaman agregadores. De precio. ¿Vale? Entonces. Una cosa es tus trades. Pero luego hay tecnología que agrega. Y que en el agregado es donde importa realmente el trading. Y la gente que hace dealing. Que yo he conocido. Que igual. Ya he dicho que si quieren alguno que le saquen entrevista. Es gente que son traders excepcionales. Porque tienen que prever. Para donde va el precio. Como va a ir. Cuantos lotes tengo que comprar de esto. Para cubrir al broker. Es decir. Si han vendido ahora mismo. Euroyen. Un montón de traders. Pues yo igual tengo que comprar Euroyen. Hacer la contraparte. En mercado. Para cubrir posiciones del broker. Porque no puedo tolerar ciertas oscilaciones en el agregado. Entonces hay muchísima tecnología. Yo conozco gente que se dedica a hacer software de esto. Que se lo vende a brokers. A nivel mundial. De hecho es gente que está en Suiza y en Chipre. Oye. Si vienen algún día al canal. Estaría genial. Si ellos quieren. Y en los agregadores. Pues está la magia. En los agregadores está la magia. En esta tecnología. En saber cómo juntar a los traders. Y cómo sacar el máximo beneficio del agregado. Entonces no te preocupes tanto. Ni te hagas tanta conspiranoía. Con tu cuentita de 10.000. Con perdón. Si estás haciendo tus retiradas normales. Digamos. De una rentabilidad normal. No pasa absolutamente nada. Esto está calculado por el broker. Si eres ludópata. Sigue siéndolo. Que les haces un gran favor. A los brokers. ¿Vale? Así que sigue igual. Sigue igual con tu psicología de trader loser. Y pa'lante. ¿Vale? Quieres saber más. Vete a la masterclass. Que es la mejor manera. En la que pasarás de trader manual a trader automático. O si ya eres trader automático. Mejorarás sobremanera. Quiero decirte una pequeña anécdota. Que es muy interesante. Que cuando el broker manda a mercado. O los proveedores de liquidez. Que hay proveedores de liquidez. Que son empresas intermediarias. Que se dedican a coger precios de bancos. ¿Vale? Y a dárselo a los brokers. Cuando mandamos a mercado. Traders muy ganadores. Se llama flujo tóxico. ¿Vale? Búscalo. Es muy interesante. Entonces el banco dice. Oye, pero me estás mandando flujo tóxico. Me estás mandando traders ganadores. Porque si me estás mandando traders ganadores. Lo voy a tratar de una forma diferente. Entonces, claro. ¿Veis que hay dealing en todos los niveles? Que en última instancia el banco. Deutsche. Nomura. Que hace Yen. O McQuarrie. Que hace los australianos. El mayor banco de Australia. Son los proveedores de liquidez. En última instancia. De esas divisas. Y tienen que ganar pasta. Porque los bancos. Y los brokers tienen que ganar pasta. Los bancos. Más. Las mesas de tesorería de los bancos. Entonces estos van a decir. Oye, ¿qué está pasando? ¿Me estás mandando flujo tóxico? ¿O qué me estás mandando? Porque ellos también quieren. Que les manden un flujo. Que bueno. Que básicamente. Que ganen con él. Vale. Te dejo así esta anécdota. Porque creo que es interesante. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto? Que a veces te conviene que te hagan dealing. Va a ejecutar mejor el robot. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Si el broker está regulado en un sitio serio. Mientras que tú vayas haciendo tus retiradas. No pasa absolutamente nada. Tienes que estar atento a cuando hay estos cambios que te sacan de la pecera al mar. A nivel tecnológico. Oye, mira que yo no se deslizaba para nada por la noche esto. Y que se está deslizando un pipi medio. Pues es que has pasado de la pecera al mar. ¿El mar qué es? Estás el mercado real. Los grandes bancos. Citibank. Deutsche. Joyce. Bueno, Joyce no hace. Joyce asegura cuentas. ¿Vale? Barclays. El que fuera. ¿Vale? Entonces estás en el mar. ¿Vale? Si se desliza no es que te han puesto ahí el MetaTrader Manager. Generalmente no es eso. ¿Vale? Es que estás en el mar. Y te han cogido a ti, boqueroncete. Te han sacado de la pecera. Tú eres el boquerón. Te han sacado de la pecera al mar. Y estás ahí perdido. Y ahora suscríbete. Eso tienes que estar atento. Evidentemente. ¿Vale? Y si notas un trato diferente en el instrumento. Pues quéjate. Créeme. El broker te tiene más miedo que tú a él. ¿Vale? Para eso está el regulador. Si es una queja. De verdad. Yo creo que tienes que tener consejitos que te voy a dar al final. Pero ya te cuento. Que tengas el Camtasia listo. Por si tienes que grabar algo. ¿Vale? No puedes tenerlo todo el día encendido. Obviamente. Pero quién sabe. Si notas algo raro a ciertas horas. Pues tienes que estar un poquito atento. Y ahora te voy a decir algo. Todo esto que estamos hablando. Multiplicado por mil en los exchanges de criptos. ¿Por qué? Porque no están regulados. A mí me han contactado bastantes veces de exchanges. Oye, tú tal. Tú que eres trader algorítmico. ¿Tú sabrías hacer los market making? Y digo, bueno. La verdad es que no sé si sabría. Pero los exchanges viven exclusivamente de esto. ¿Vale? De criptos. ¿Vale? Eso es el White West. Ah, no. Es que yo no sé qué hago scalping en Bitcoin. Y digo, pues así te va. Porque te van a deslizar con el cuentito que la blockchain todavía no ha ejecutado. Que es verdad. Que necesita un tiempo para estar en el ledger. ¿No? Y tal. Pero cuidado con esto. Porque los más market makers de todos del mundo mundial son los exchanges de criptos. No están regulados. Esto es el White West. Así que te van a hacer todo esto y más. Eso sí que te van a analizar a fondo. Y decir, este tío es un primo. Que compra. Yo sé que alguno se va a desuscribir del canal. Ya me ha pasado el otro día con el vídeo de criptos. Pues iros del canal si no os gusta esta información. Iros y que os cuenten cositas bonitas. Hay muchísimos canales en YouTube que te pasan la mano por el lomo y te dicen lo guapo que eres. Y te enseñan un Ferrari. Así que iros del canal ahora mismo. ¿Vale? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Finales o no finales? ¡Finales! En primer lugar, los brokers no son el demonio. Los brokers son una empresa y tienen un interés igual que tú. Que es ganar dinero. ¿Vale? Y van a maximizar sus beneficios. Hay algunos brokers que lo van a hacer de una forma más ética. Y hay algunos brokers que no lo van a hacer de una forma ética. La forma de distinguirlos, fundamentalmente, es donde están regulados. Porque es más fácil que te hagan trampas o te hagan cosas en una regulación de Chichinabo. Como puede ser San Vicente en las Granadinas, Bermuda, Bahamas o la madre que los parió. Que está muy bien los offshore, pero no si tú estás del otro lado. Entonces, cuidado. Mi primer consejo. No estés en un único broker. Nunca. Mínimo tres brokers en cuenta real. Diversifica. Diversifica. Idealmente que no estén en la misma regulación. Si estás en un broker en Malta, pues el siguiente que está en Chipre y el siguiente que está en Londres. O uno en Alemania, uno en España y otro en Australia. ¿Ves por dónde voy? Porque también te vas a curtir del riesgo país. En el caso de que pasara algo con ese regulador, que pasara algo justo con ese tipo de broker y pasara algo. Solo puedes operar en brokers regulados en jurisdicciones serias. Eso está clarísimo. Multinacionales con buen nombre, que se jueguen mucho si tienen una mancha, porque quieras o no, al final todo sale a la luz. Si pasara algo serio o grave, eso va a acabar en las redes. Y eso le puede hacer mucho daño al broker. ¿Que haya trato personal en el broker? Pues yo creo que es más indiferente. Es más importante la ejecución, para mí, que hago mucho scalping, que hago trading rápido, que hago alta frecuencia, pero low latency hemos llegado a hacer. ¿Vale? Que es operar por debajo de un segundo. Entonces a mí el trato personal me es relativamente indiferente, siempre y cuando la ejecución sea buena. Que midas todo, que notes las cosas, que midas, oye, este es el spread ahora, este es el spread luego. Siempre estamos hablando de scalping, donde sería el mayor problema. Y definitivamente, al final, que te vayas a la masterclass, que te conviertas en trading algorítmico, eso sí que te va a acelerar tu posición como trader. Espero que te haya encantado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos de reflexiones del trading. Mi nombre es Pablo Ortiz. Y ahora, suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.